Los residentes en el barrio azul de esta ciudad de San Francisco de Macorí se quejan por la falta de agua potable, aseguran que nunca han recibido el preciado líquido a pesar que cuentan con la tubería. Pero, ah, pero no hay, no, ni lo han arreglado ni hay agua. El agua aquí es de pozo, para poder coger un ching de agua. ¿Y de dónde lo hacen? De para allá, de un mollo que hay para allá. ¿Y de ahí es que se...? Que se abastece la gente, sí. ¿Cuál llamada usted le hace? Que me manden el agua para acá, que me manden el agua. Comprando el agua. Aquí nunca he visto agua. ¿Y de qué malo usted le hace? ¿Hay nada para...? Bueno, para acá uno va a reclamar, dice, nunca hace nada. Había como caigándola, cubazo limpio, de ahí, de un hoyo que hay, porque para acá no ponen el agua. Y no es que no hay agua, porque ellos lleguen el agua. Lo que pasa es que allí hay uno que llama a Mingo, que los que viven robando son los cuartos para que le paguen. Pero allí adelante le pagan, para llenar citena y para llenar barriga cuando quieren. Entonces le pagan a él y él no le abre bien la llave para acá, para darle agua a nosotros. Y por allí también hay otro que la abre para allá y para allá siempre dan agua. Por aquí nunca dan agua. En este sector es aquí, por aquí, gente ching aquí. ¿Has dado un llamado a INAPA entonces? A uno está cansado de hacerle el llamado a INAPA y de poner barriga aquí, como quiera, haciendo hueco y no vienen como quiera. Porque esos son los peores malos, porque no le quitan la llave a toda esa gente. Por ahí hay un time morenito que la abre, que la gente vecina le dijo que le van a quitar la llave y le abre ahí por el ingeniero a todos ellos por ahí. Aquí es que no mandan agua. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.